y nosotros lo hemos convertido en fiesta alabado en ser el señor así que siéntase cómodo siéntase no como en su casa como en su iglesia que a veces decimos siéntase como en su casa oiga y se vuelve un desastre amén, siéntase como en su iglesia con la disposición, el amor amén, para adorar a Dios el rey que vive y que viene pronto alabado sea el señor, aleluya gloria al que vive vamos a hacer una oración vamos a estar puestos en pie gloria al señor, aleluya bendecido sea su nombre y como decimos verdad, si lo alabas que vas a gozar el enemigo no quiere que usted alabe a Dios no, el enemigo quiere que usted esté callado todo el tiempo porque así le está dando gloria a él pero el señor los reprende en el nombre de Jesús nosotros vamos a adorar al rey que vive al que hizo el universo alabado sea el señor oh bendito sea su nombre aleluya, 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 aleluya Dios y Padre de la gloria Señor te adoramos, te adoramos, te adoramos te bendecimos y te glorificamos te damos las gracias Padre eterno porque nos ha dado un día más Padre gracias nos ha permitido llegar a tu casa de oración aleluya para rendir a ti lo oro alabarte, glorificar tu santo y bendito nombre oh Jehová Dios de los ejércitos mira a unos hermanos que vienen en el camino te los presentamos para que tú les guardes les dirijas aleluya y lleguen con bien oh Dios del cielo mira las visitas en esta mañana Padre dígnate Señor en derramar bendición aleluya sobre cada uno oh Padre amado todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesucristo nuestro Salvador aleluya, aleluya gloria al Señor pueden sentarse hermanos gloria a Dios y esta mañana pues gloria al Señor aunque no vamos a dar el estudio bíblico alabado ser Señor pero si vamos a tener un devocionar y aleluya nuestro hermano Carmelo pues nos estará amén también contando la historia aleluya el por qué celebramos este día acción de gracia nosotros damos gracias a Dios no un solo día aleluya sino los 365 días del año le damos gracias a Dios le damos la gloria aleluya con nosotros se encuentra gloria al Señor Juliana Martes a pedir que se ponga de pie para que los hermanos amén le conozcan aleluya déjeme decirle ella es una de las peticiones que están en este cofre gloria al Señor cuando el Señor me dijo que hiciera esto aleluya es donde usted deposita su fe su confianza en Dios aleluya Dios es real y hemos estado orando para que esta hermanita nos visite ya le dije hermana gloria al Señor alabado sea el Señor y con ella ella es la esposa del hermano José Marte alabado sea el Señor y la niña preciosa que está ahí amén que se llama Charitín 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 amén yo le cambio el nombre aquí a todo el mundo ya es una ya es una costumbre alabado sea el Señor pero le amamos y nos gozamos de que esté aquí en esta mañana podía estar en otro sitio pero a Dios le ha placido de que usted esté aquí amén alabado sea el Señor y como a Dios le ha placido que usted esté aquí es porque él tiene un propósito para su vida amén alabado sea el Señor así es que mediten eso gloria al Señor Jesús aleluya que es lo mejor o el mejor lugar donde se puede estar esa es la casa del Señor el Señor dijo mi casa casa de oración será llamada alabado Dios a veces decimos la iglesia no la iglesia somos nosotros cada uno de nosotros componemos esa iglesia alabado sea el Señor como lo hagamos en adoración en regocijo en alabanza usted se va a sentir contento alabado sea el Señor aleluya así que en esta mañana pues le damos la más cordial bienvenida y que se siga repitiendo alabado sea el Señor vamos a tener a nuestro hermano martes gloria al Señor domingo en un devocionar así es que usted abra su boca y alabe a Dios aleluya 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 gloria a Dios yo me lo bendiga yo me lo bendiga estamos vosotros en este día estamos desplazos como decía el pastor siempre le damos gracias pero que esta hoy en día es un día más todavía porque hoy es el día de acción de gracias bendito Dios aleluya y que rehusiar contento yo me siento que mi comadre una petición que el Señor nos ha concedido aquí a la iglesia cada uno de nosotros de que ella comparta con nosotros en este día en esta acción de gracias pero eso estaba escrito allá José en cielo ya aleluya antes de hacer este mundo antes de usted existir ya estaba en los planes de Dios que esa sierva él va a estar aquí por más que nosotros no vamos cuando lo que está escrito es el Señor oh mi alma hacijado mi alma que glorifica a los planes de Dios nosotros no sabemos nosotros decimos que es nuestro hermano mire yo me gustaría que todos los hermanos que yo he conocido tuvieran aquí un primo un hermano que conozca del Señor nosotros orar y que él cumpla su deseo en nosotros en nuestro corazón a su debido tiempo el Señor cumpla sus peticiones no se sabe si esa ausencia y esa situación en que usted es que le usted permita de que usted ore el de que usted cambie es lo que usted se acerque más al Señor gloria pero yo lo que vengo aquí a dirigir Señor la gloria vamos a ser hermano que yo sé que no va a caer mire fuego del cielo ay santo vamos a estar después de los fijés para siempre no más de que nosotros oremos por devocionar hermano carmelo y va a poner hermano carmelo que yo se pueda devocionar para que sea el Señor que me dirija y ponga el manifiesto y el gozo entre nosotros con Dios Padre bueno y soberano Señor alzamos nuestros ojos ante ti ante el único Dios y a través de la persona de tu santo Dios que tu Señor le guíe que cada cántico cada avanza que surgen de sus labios de sus gargantas lleguen ante ti con una ofrenda de olor de arte que tu Dios de bondad a través de tu santo espíritu una su garganta una su mente y una nuestra mente Señor para que me acompañemos en el cántico que llegue ante ti como una ofrenda de oloridad bendícele de una forma especial ya que hoy día Señor celebramos el día de acción de gracia dándote gracias por permitirnos llegar gracias gracias amantís y esperando padre de la gloria que todo sea para tu gloria y para tu honra te gloramos en el nombre precioso de tu hijo amado nuestro salvador amén y vamos a aprovechar que estamos de una vez minutos de pie a buscar en el Efesios capítulo 5 Efesios 5 capítulo 5 comenzando del 12 al 21 Efesios 5 capítulo 5 del versículo 12 al 21 oh gloria Dios un día precioso que nos ha dado el Señor en este día y que cada más alma y alma se acerque más vamos a orar también presentar también gloria a Dios a los humanos que todavía no están por aquí en este día gloria a Dios vamos a tenerlo pendiente en nuestros corazones que el deseo de que ellos estuvieran siempre aquí vamos a orar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y comenzando en el versículo 12 capítulo 5 comenzando en el versículo 12 al 21 dice en el versículo 12 dice porque torpe cosa es aún hablar de lo que de lo que ellos hacen en oculto más toda la cosa cuando son redarguida son manifiestas por la luz porque lo que manifiesta manifiesta toda la luz es por lo cual dice despiértate tú que duerme y te levantará de lo muerto y te alumbrará Cristo mira pues como como andéis avisadamente no como necio más como sabio herimiendo el tiempo porque los días son malos por tanto no sea imprudente sino entendido del cual sea la voluntad del Señor y no es embriaguez de mismo en lo cual hay desolución más ser lleno del Espíritu Santo hablando entre vosotros con salmo y con himno y canciones espirituales cantando alabanza del Señor en vuestro corazón dando gracias siempre de todo a Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo y le damos otra vez dando gracias siempre de todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo gloria a Dios alabanza como dice puede sentarse gloria a Dios dando gracias en todos gloria a Dios porque esta es la voluntad del Señor gloria a Dios pero vamos a cantar ya que puede sentarse lo que quiere sentarse puede sentarse lo que quiere seguir conmigo para seguir y vamos a ver ese hino dice damos gracias al Señor que precioso hino para estos momentos damos gracias al Señor damos gracias damos gracias por tu amor damos gracias al Señor damos gracias damos gracias por tu amor por la mañana por la mañana las aves cantan salvanza a Cristo el Salvador y tu hermano porque nos cantan la salvanza a Cristo el Salvador damos gracias al Señor damos gracias damos gracias por tu amor damos gracias al Señor damos gracias damos gracias por tu amor por la mañana las aves cantan la salvanza a Cristo el Salvador y tu hermano porque nos cantan la salvanza a Cristo el Salvador damos gracias al Señor damos gracias damos gracias por tu amor damos gracias al Señor damos gracias damos gracias por tu amor por la mañana las aves cantan la salvanza a Cristo el Salvador y tu hermano porque nos cantan la salvanza a Cristo el Salvador gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios en este día le voy a cantar mi himno un himno que siempre lo ha hecho para mi si ustedes van a Facebook ese himno yo lo estoy cantando casi desde que comencé el camino del Señor una hermana que evangelista que fue a predicar y me tocó ese himno ya que ha puesto tu mano en el arado gloria a Dios es un himno que también le sirve como de de consejo como es un himno como que le habla a su vida de la decisión que usted ha tomado gloria a Dios dice y dice así ya que ha puesto tu mano en el arado no torne tu mirada hacia atrás sigue a Cristo como fue soldado y algún día recompensa no tendrá sigue a Cristo como fue soldado y algún día recompensa no tendrá y tu fe se le quiera una corona que se agarra con ayuno y oración deja atrás esa vieja levadura y sirviéndole de todo corazón deja atrás esa vieja levadura y sirviéndole de todo corazón ya que ha puesto como un hombre en el arado no torne tu mirada hacia atrás sigue a Cristo como fue soldado y algún día y algún día recompensa tu tendrá sigue a Cristo como fue soldado y algún día recompensa tu tendrá que se agarra 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 con ayuno se agarra se agarra se agarra se agarra vamos después de que estemos seguidos vamos a seguir con el himno 118 en el himno trinario que hay que decir que después que dejando esa vieja levadura vamos a dejar entonces el mundo no me oga la el himno 118 alabado Dios aleluya oh gloria a Dios aleluya la senda ya dejaré yo quiero por la angustaldad y muchos no hablan porque me apoye a mi ser de este hogar no puede el mundo ser mi hogar no puede el mundo ser mi hogar en gloria tengo mi nación no puede el mundo ser mi hogar al mundo quiere verme ir por el sendero de maldad oír no puedo su llamar pues voy a mi ser de este hogar no puede el mundo ser mi hogar no puede el mundo ser mi hogar en gloria tengo mi mansión no puede el mundo ser mi hogar no puede el mundo ser mi hogar no puede el mundo ser mi hogar en gloria tengo mi mansión no puede el mundo ser mi hogar no ven conmigo pecador y sigo lo salvador porque no puede fútbol fútbol la fútbol selva no es más allá no puede el mundo ser mi hogar no puede el mundo ser mi hogar en gloria tengo mi mansión no puede el mundo ser mi hogar no puede el mundo ser mi hogar no puede el mundo ser mi hogar en gloria tengo mi mansión no puede el mundo ser mi hogar gloria a Dios alabanza linda lindo lindo himno no puede ser el mundo no cuando el Señor lo liberta gloria a Dios Dios hace cosas nuevas en usted cuando el pueblo alabanza sucede en cosas sucede en cosas maravillosas cuando el pueblo del Señor alaba a Dios sucede en cosas sucede en cosas maravillosas hay sanidad liberación se siente la bendición hay sanidad liberación se siente la bendición cuando el pueblo del Señor alaba a Dios sucede sucede en cosas maravillosas cuando el pueblo del Señor alaba a Dios sucede en cosas sucede en cosas maravillosas hay sanidad liberación se siente se siente la bendición hay sanidad liberación se siente la bendición cuando el pueblo del Señor alaba a Dios sucede 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 en cosas maravillosas cuando el pueblo del Señor alaba a Dios sucede en cosas sucede en cosas maravillosas hay sanidad hay sanidad liberación se siente la bendición hay sanidad liberación se siente la bendición cuando el pueblo alaba a Dios sucede en cosas la tristeza llega la alegría oh gloria a Dios alabanza sea tu nombre y así vamos a a orar por las peticiones como dice el pastor usted quiere ver milagros mete esa petición ahí eso fue hecho con el corazón del ángel de la iglesia que sintió en el corazón que cuando usted en sus tiempos si usted no lo ha visto todavía pero en su tiempo usted lo va a ver ponga su petición en la caja porque mire lo único me falta la hija mía y Luis gloria a Dios y yo no sé ellos están mudando yo no sé cuál es la mente de ellos en estos momentos yo pienso verlo aquí gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios porque dice que no miente dice que el señor dice que si algo tú pidieras en tu corazón se la ha concedido y Dios no miente esto es la palabra gloria a Dios vamos para los hermanos que no veo por aquí no veo a Flavia gloria a Dios los hermanos que visitamos en estos días pero vamos a orar por ellos porque el señor nos conduce a que seguimos orando porque nosotros vamos a ver milagros aquí como usted quisiera verlo pero en su tiempo será hecho mi sobrino mis primos aquellos que han conocido del señor supe una noticia allá en Santo Domingo de un un primo que era alcohólico yo te lo veo con una biblia en las manos diciendo gloria a Dios aleluya gracias porque tú estabas en tu en tu tema o en tu en tu Cristo de que yo conociera al señor en este día y se oraba y se oraba por el hermano Bolívar y no nada nada yo no voy a cenar ya en la iglesia que no siento nada eso son ustedes que son locos oh gloria a Dios aleluya pero a jorra esos locos están como nosotros gloria aleluya oh gloria a Dios y usted lo ve ahora sentir la presencia y hablar en lengua y sentir la presencia en el Espíritu Santo de ese que decía que nosotros ahora loco es es el señor gloria a Dios no se para decirle a los amigos mire yo encontré como aquel que vendedor de perlas que hay una grande vendió toda la que tenía y compró una más grande dice está dejado la perla que se había perdido vamos un es pastor que ore por la petición o los humanos que están enfermos que hay unos que están medio que levantados de salud y están con nosotros aquí y Dios alabó a nuestro pastor que ore por estas peticiones alabado sea Dios gloria al que vive dice en su palabra el señor clama a mí y yo dice él le voy a responder gloria al señor y yo creo en esa palabra alabado sea el señor nosotros vamos a aclamar amén por los hogares por los matrimonios gloria al señor por los hijos que están descarriados aquellos que han caído en vicios aleluya el único que tiene el poder para libertar y salvar y sanar se llama Jesucristo alabado sea el señor aleluya como le dije hemos visto peticiones contestadas amén y muchas que están por contestarse aleluya ponga su confianza en aquel que dijo clama a mí alabado sea el señor levante su mano al cielo aleluya Dios y padre de la gloria señor ante ti venimos en esta mañana Dios mío en humillación y ante ti venimos señor aleluya creyendo a tu palabra oh Dios del cielo tú has dicho clamemos a ti que tú has de responder mira la petición de cada uno de mis hermanos padre amado tú lo has escuchado ya aleluya bendito Dios ahora te pedimos que sea hecha tu voluntad Dios mío aleluya que tú quebrante ese corazón de piedra aleluya aleluya y lo convierte en un corazón de adoración de adoración de alabanza hacia ti oh padre amado mira los que están enfermos posa tu mano divina tu mano de salud padre mira toda petición que ha sido puesta en tus manos señor a ti oh Dios mío te pedimos que seas tú señor aleluya que toques esa vida en el nombre de jesús gracias señor te lo pedimos en el nombre de jesucristo oh espíritu santo redargulle aleluya toca señor en tu nombre gracias señor amén y amén gloria a dios gloria a dios gloria a dios y así vamos a buscar en nuestro ordinario el himno número 49 gloria a dios alabanza jehová vive vive para siempre en la viña del señor 49 ahí yo quiero andar en la viña del señor yo quiero trabajar por el señor confiado en su palabra y en su amor quiero yo cantar y orar y ocupado siempre está en la viña del señor trabajar y orar en la viña en la viña del señor sin anhelos es orar y ocupado siempre está en la viña del señor trabajar y orar en la viña en la viña del señor si mi anhelo es orar y ocupado siempre está en la viña del señor yo quiero yo quiero cada día trabajar en el clavo del pecado libertad conducirnos a Jesús nuestra vida nuestra luz en la viña del señor trabajar y orar en la viña en la viña del señor si mi anhelo si mi anhelo es orar y ocupado siempre está en la viña del señor yo quiero ser un homero de valor confiado en el poder de salvador el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del señor clavar y llorar en la viña en la viña del señor si mi anhelo es orar y ocupado siempre está en la viña del señor clavar y llorar en la viña en la viña del señor si mi anhelo es orar y ocupado siempre está en la viña en la viña del señor gloria de los señor no sienta en el cuidado en este día le estamos dando acción de gracia gloria gloria de los señor hermano mervin ven ahora para los hermanos que van para ofrenda ¡Glorificamos! 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 alabado sea Dios gloria al Señor oiga los músicos están aquí verdad que yo se lo había dicho amén lo que hay que ver es la disposición amén Dios bendiga a nuestra hermana gloria a Esther gloria al Señor que amén se animó en esta mañana a tocar alabanza está viendo una guitarra nada más hasta la pala